Música 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 Tranquilo Tranquilo, Dulce Música ¡Hala, Urchi! ¡Hala, Urchi! ¡Hala, Urchi! ¡Hala, Urchi! ¡Hala! ¡Hala, Urchi! 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 ¡Venga, Urchi! ¡Opa! ¡Venga! ¡Venga, Urchi! ¡Venga! ¡Venga, Urchi! ¡Gracias! 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 ¡A la Urchi! 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 ¡Wien! ¡A la Urchi! ¡Gracias! ¡A la Urci vuelta! ¡A la Urci vuelta! ¡A la Urci vuelta! Un poco le ha faltado ¡Vale, Urchin! ¡Vale, Urchin! ¡No se me ha ganado! ¡Urchin! ¡Capelún! ¡ river! ¡Vale, Urchin! ¡Papa, Urchin! ¡No hay que volver a tener! Para el siguiente combate se prepara Ya se ve Jesús Salvador, el TFT, contra Bruno Sánchez, Rodrigo Roqueta. En los siguientes empates. ¡Apa Urti!